Bueno, vamos a por un buen ramen. Aquí, sitio de ramen. Mirad, aquí tienen esas mesas bajitas, tradicionales. Nosotros nos hemos sentado en unas normales. Bueno, un ramen en lo que haya más. Mamma mía, ahora os lo enseño. Bueno, mirad qué cacho de ramen nos vamos a tomar. Ese es el grande. El mío es un poco más pequeño porque estoy hasta arriba de Udon hoy. Y unos guiocillas. Mirad, dulces. No me digáis que no es chulo el Goku que me llevo de llavero. Mini Goku. Mírale. Bueno, nos vamos en el tranví a hacer entreno de MMA. Me andúasela. Tienes unos 5 o 6 euros. Pero la que más hemos flipado es la de Greymon. Uuuh, qué chulada, ¿eh? Mírale. 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 Que es una cadena de restaurantes italianos aquí en Asia No solo está en Japón Porque salzería te lo puedes encontrar en China, en Malasia, en Singapur O por lo menos yo en estos países ya lo he encontrado Y bueno, ahora os enseño lo que es la comida Pero es como una versión japonesa o asiática de la comida italiana A mí me gusta mucho, eh Mirad, aquí tenemos una carbonara versión oriental Estos son pequeñas focachas Mi colega se ha pedido una pizza que salen bastante baratas y están buenas También he pedido este pan de ajo, a ver que tal está Y vamos a empezar Bueno, desde el tranvía al castillo que nos vamos Bueno, aquí tenemos el mapa de donde estamos Y vamos a Okayama Korakuen Garden y a Okayama Castle ¡Wow, sí! ¡Suscríbete! 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 Estamos en uno de los patios interiores y ahora aquí hay otra muralla y luego otra gran puerta Esto no se diferencia mucho de los castillos medievales como que iban por secciones para tener mejor defensa y la verdad es que está chulo por ahí los arqueros podían atacar y muy chulo, muy chulo me flipan estas cosas, me flipan la historia me flipan los monumentos y más escaleritas por supuesto, no son muchas vamos para adentro y ahí tenemos el gran castillo ¡Beautiful! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mirad que tenemos aquí ¡Ninjas de colores! Detention es building, yeah, yeah And driving this crazy alarm Editor, yo lo que tengo para ti, como te pases Drop me in when you handle me that way Where you been all my life Just play by the rules Baby, hold out until it's too much And I want you to want me, yeah, yeah I want you to crave me As tension is building, yeah, yeah And driving us crazy Oh Lord, oh Lord Oh Lord, oh Lord Gimme I, gimme, gimme I Oh Lord Oh, 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 oh Magnetic, infectious Persuasive, contagious Demure, obscure I long for And I want infectious Persuasive, contagious Demure, obscure I long for And driving this crazy And we are at the interior of the castle above the whole In the Tensukaku And look at the sights And that's cool Very cool You did that Yeah, you crossed the line about a thousand times and I did that Yeah, I stayed a while, tried to make it right The cigarette No, I never smoked, but my heart is broke Explosive Stressin' for that old thing back Back, back That initial love All the loose bumps Those fetters in my car Turning to disgust What a waste of love Babe I just wanna Bueno, un bosque de bambú Bambú Ahí lo veis Así que nada Ahora a explorar In each other's arms All day All day Send me gifts just because Tell me where we went wrong Oh, I started out as homies And it's our best lovers How they get so ugly Can't we rediscover, baby What it was Oh, let's be honest It was Bueno, tienen aquí unos pájaros muy bonitos Pero lo siento mucho Esto no me gusta La verdad Porque estos pájaros deberían de estar libres Just a lover You were so romantic We were picture perfect So much freaking passion Why we never got it back Baby It was just a love bomb Really wish you didn't push me away I was willing to try Long as it takes I would never say we were a mistake But Fleeting romance stars in a lifetime Yeah That initial flight All the boots and bombs Those fetters in my gut Turn into disgust What a waste of love Bueno, pues ya hemos acabado de visitar el castillo Y el couracuren garden Couracuren garden Wow, beautiful El castillo y el jardín Increíble, recomendable Damn it, it's just a cause It's just a cause Tell me where we went wrong Started as fantasy Ended as the dummies How'd it get so far clear Can't we rediscover, baby What a waste of love Well, let's be honest It was just a love bomb You were so romantic We were picture perfect So much freaking passion Why we never got it back, baby If you miss me, just say that, baby Lover I don't deserve what you put me through So you don't deserve one more chance It's true Bueno, ya llegó el momento Jackiniku time El último Jackiniku en Okayama Wase Yes Y nuestro Jackiniku está ahí Subiendo, subiendo por aquí Wase Jackiniku, carne Salsas preparadas Y sal y pimienta Bueno, el sitio se ha amacado ya Mirad qué pinzitas más chulas tiene Y mirad qué vasitos Wase Eso está preparándose para brillar el fuego Y mirad lo que acaba de llevar Un cacho de carne con un leñador Y una palmerita Wase 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 Y me pidió Y me pedir ¿Qué vasos tiene? Chicken Jarami Jarami ¡Jarami! Eso es carne de la buena 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 Wase Wase Bueno, la cita, dale cita, al bol, y con un poquito de arroz, para irte. Y esto es Canubi. ¡Guase! Cuando nos vamos, nos dejan elegir unos regalitos de aquí. ¡Eh! ¡No, no! ¡Guase! Como un niño pequeño. ¡Masao! No, es ok, es ok. Arigato, arigato. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Guase! ¡Arigato! 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 ¡Bye, bye! Increíble este sitio. Bueno, desde este sitio maravilloso, el blog de Okayama se acaba aquí. Mañana me voy a Kioto. Suscribiros, darle a like, campanita y todas esas cosas. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.